Vale, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, que es el hecho de que los arrays son objetos en realidad. Para verlo, fijaos, vamos a hacer a, un array, vale, y digo a push1, vale, que como es a, tiene un 1, vale, a push2, tiene un 2, y ahora, fijaos, voy a hacer, de hecho, claro, hay dos casillas que serían la 0 y la 1, pero voy a hacer a5, 4, o es igual, no, menos 1, va, ya está, así, plus. De hecho, me dice que muy bien, o sea, que digo, oye, entonces, ¿cómo está esto? Y dice, no, es que te has pasado de rosca y me has metido un valor más allá, o sea, que he tenido que hacer la rima más grande y le he metido tres casillas vacías. Dice, empty items. Uno pensaría que le he metido undefined, y no es así, ¿eh? O sea, no hay valores ahí, de hecho, podrías hacer así, ¿vale? Y fijaos que pone, 9000 y pico ítems, de hecho, el tío no se almacena todo esto, ¿vale? Hasta que no esté lleno no lo pone. O sea, que tiene una forma de almacenarse este array que es tipo sparse, como si fueran campos con un índice, algo así, ¿vale? No solo eso, sino que hago, el nombre de a es a, la edad de a es 2, y ahora digo, oye, ¿cómo es a? Y el tío dice, mira, hay una parte que usas índices, y te lo he puesto así seguido, pero hay otra parte que tienes campos, digo, ¿cómo? En fin, digo, hostia, el array este es un desastre, ¿no? Digo, a ver, dime de qué tipo es el array. Dice, es un objeto. Dice, hostia, vale, eso explica todo. O sea, que un array es un objeto, ¿y qué ocurre? Que tú puedes usar índices, pero parece como que se guardan en un map o algo así, internamente. El array, el array típicamente solo se va a utilizar como un auténtico array si hacéis algo así. Dices, mira, me lo cargo y tiene 5 valores seguidos con índices seguidos y tal y cual. Eso sería más como la clásica tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué hace JavaScript para un poco arreglar este berenjenal? O sea, lo que hay que hacer aquí en realidad es utilizar los arrays como tablas siempre. O sea, con tamaños fijos, sin irte a casillas muy lejos y crear esos agujeros, ¿no? Que habéis visto. Si eso es así, el compilador es suficientemente listo como para decir, ah, vale, este tío está usando el array como Dios manda. Y entonces ya te genera, ¿eh? Si hago así, for, de hecho podríamos hacer así, un array b, digo for let i 0 y menor que 100 y más más. Y digo, mira, ves, b, podemos poner esto, no pasa nada, b i igual a null. O sea, un array de 100 nulls, ¿no? Vale, oye, está bien utilizado, son casillas consecutivas, no hay agujeros y tal y cual. Y él dice, vale, si me lo pongo en memoria 100 cosas seguidas, se puede usar así. Luego el tío dice, ahora, no, vamos a hacer otro bucle que diga que b length y más más. Y a b supil le ponemos un i por 10, ¿vale? Plus. Y entonces, o sea, al ejecutar esto te hace la versión óptima y tal y cual y todo va bien, ¿vale? Ahora, en el momento en que te empiezas a liar y pones campos aún, o sea, empieza así. B, nombre, es b y no sé qué rollo, ya se lía. O sea, el tío dice, bueno, hay que pasar a la implementación más antigua de los arrays, que era la inicial. Los arrays eran como objetos, ¿vale? O sea, que si respetas un poco la forma de uso típico de tablas, no hay ningún problema. JavaScript es dinámico, pero se da cuenta de que usas eso como un array. Si no, se pasa a la parte de object, ¿vale? Ese sería un poco la idea. O sea, esto no tiene un porqué muy claro, sino porque al principio se ahorró, digamos, tiempo y se implementó JavaScript así, que era como más fácil, era más cómodo, ¿vale? Y lo último es, oye, entonces, ¿cómo arreglamos este rollo de que cuando pregunto? De hecho, mira, hacemos un objeto. Bueno, por cierto, sí, un pequeño detalle, ¿qué pasa si a base? Alguien, o sea, fijaos que estoy tratando el objeto como un array, pero ya habíamos visto algo muy parecido. O sea, cuando meto algo aquí en un objeto, ¿qué se esperaba que pusiese? Era el nombre de un campo. Como JavaScript lo que hace era autoconvertir los tipos, convertir al 1 en un string, y fijaos lo que ocurre, me pone que el objeto tiene un campo de nombre 1 como string y con valor a. O sea, que es relativamente comprensible, o sea, no vais a convertir un objeto que ha empezado siendo objeto en un array, eso sí que no. Pero el array sí que le podéis meter campos y cosas vacías y rollos, entonces se lía un poco, ¿vale? Pero ¿cómo arreglo esto que typeof is object, typeof is object? O sea, no voy a poder distinguir arrays de objetos a no ser que lo haga de otra manera. O sea, no voy a poderlo hacer con typeof, eso está claro, ¿vale? ¿Cómo se hace? Con array is array. Es una función. Array is array, digo, a ver, dime, ¿el A este qué es? Dice, sí, sí, es un array. ¿El B qué tal? También. ¿El ops? No. No es false. O sea, que la forma de trabajar básicamente sería, trato a las tablas como tablas, que es lo que he hecho yo hasta ahora, ¿eh? Tampoco, o sea, esto es raro, pero bueno, para que veáis que existe. Trato a las tablas como tablas, trato a los objetos como objetos, intento no liarla. Cuando hagamos TypeScript no tenemos tantos problemas, pero bueno. Y finalmente, si un día me toca discernir si tengo un array o no, tengo que llamar a esa función. Oye, ¿esto es un array o no es un array? Me lo dices tú. Y ya está. Esa función se añadió probablemente en S6 o por ahí para, igual que en la de numbers none, ¿no? Que era parecida. Para saber si un número es none, como el triple igual no me lo dice, pues tengo que meter algo específico. Pues eso, ¿vale? Ya veis que la barriguita de JavaScript tiene cosas ahí raras. La gente suele criticarlo por estas cosas. Yo soy más benevolente, pero es verdad que hay que ir con pies de pluma y no pisar por ciertos lados para no pegarse la torta, ¿vale? Pues eso.